Te voy a enseñar a hacer la funda de tu sillón en menos de un minuto. Lo primero es dibujar en un papel un boceto de tu sofá, tomar medidas y conocer el tamaño de cada paño y cuánta tela vas a necesitar. Posicionás la tela con alfileres en la parte trasera del respaldo, cortás el paño y cubrís el frente del respaldo usando los mismos alfileres. Con esta misma tela cubrís también el asiento y cortás el sobrante bien recto. Ubicás tu tela sobre el apoyabrazos y vas cubriendo cada una de las caras agarrando con alfileres y cortando los sobrantes. Después los llevas a la máquina y cosés las uniones usando una puntada bien cerrada. Para volver la funda al sillón y unir el apoyabrazos con el asiento y el respaldo. Y sucesivamente seguir uniendo con alfileres para después coser pieza a pieza. Y una vez que terminamos con la costura de los paños, podemos pasar a colocar también con máquina de coser las cintas de velcro que servirán de unión en los laterales de nuestra funda. Rematamos con un dobladillo en todo el perímetro de nuestro sillón y probamos cómo queda. Usando la misma técnica cosemos los almohadones, le ponemos velcro para el cierre y tenemos lista nuestra funda de sillón.